Este sábado se reportaron varios accidentes viales en los que uno de los involucrados fue una ambulancia por lo que presuntamente sería una imprudencia. En un caso, una ambulancia envistió un bus de Transmilenio luego de invadir el carril exclusivo. Y el otro caso tuvo lugar alrededor de las 10 de la mañana en el norte de la ciudad, cuando una ambulancia envistió a una ciclista que cruzaba por la ciclorruta. Pasó una ambulancia subiendo por todas las 116, pero tenían que parar. Pero por ser ambulancia ellos iban muy rápido, pasaron, inclusive de lo rápido que, porque pueden pasar pero con precaución. Pero de lo rápido que yo vi, yo dije se van a estrellar con algunos de los que iban de sur a norte, hacia unicentro. Y ellos no pararon, los que iban hacia unicentro sí pararon, pero se llevaron por delante una ciclista. Si bien la ciclista no falleció, la ambulancia la atendió y se la llevó a un centro médico. No obstante, muchos ciudadanos tildaron de imprudentes a estos vehículos de emergencias que en ocasiones se ven involucrados en accidentes de tránsito. Pero del otro lado de la moneda están los conductores y paramédicos que defienden sus vertiginosas carreras por atender situaciones que lo requieren. En el Código Nacional de Tránsito hay un decreto que dice que todo vehículo tiene que darle paso. Y eso es lo que no han entendido. Me gustaría que todo el mundo entendiera aquí en Bogotá a nivel nacional. Y son dos cosas, son dos aspectos. Uno, que todo el mundo entendiera que eso está por decreto. Eso no es porque nosotros lo decimos, ni porque tenemos unas luces blancas y rojas, un vehículo de emergencia. No, está en un decreto que dice que se le tiene que dar vía a las ambulancias. De la misma forma, algunos conductores de ambulancias reconocieron que otros no suelen acatar las normas de tránsito y que esto debería ser regulado. Aquí, hasta que no apliquen una ley como en otros países, en otras ciudades, que eso la deberían hacer. Listo, usted no va para emergencia, ni va por paciente, ni lleva paciente. Ustedes se le acarrea una multa, no de 300, 500, una multa millonaria del carro guardado. Estos casos se suman a uno sucedido en días recientes cuando una ambulancia envistió a un peatón sobre la calle 80, quien debido al fuerte impacto perdió la vida. Según la Secretaría de Movilidad de Bogotá, entre enero y junio de este año, 318 personas fallecieron en accidentes viales, lo que representa un aumento considerable en comparación con años anteriores. Por ello, la Comisión de Plan de Desarrollo del Consejo de Bogotá aprobó por unanimidad el proyecto de acuerdo que declaró la siniestralidad vial como un problema de salud pública.